La ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos del México post-revolucionario a principios de los 80. Con la promulgación de la Constitución de 1917, comenzó una nueva etapa en la historia de México. La guerra revolucionaria había producido graves daños a la población y al país. Conseguida la paz, los mexicanos enfrentaron el gran reto de reconstruir el país bajo nuevas propuestas que buscaron mejorar la vida de las personas. En las siguientes décadas, se reformaron y crearon nuevas instituciones y se pusieron en práctica diversos programas de gobierno. La agricultura y la industria se convirtieron en la base del crecimiento económico. Los empleos aumentaron y mejoraron las condiciones y los derechos de los trabajadores. El acceso a la educación permitió a muchos mexicanos elevar las oportunidades para el desarrollo personal. Las ciudades crecieron debido a que los servicios de salud y seguridad promovieron el aumento de la calidad de vida y el tamaño de la población. Además, la cultura nacional tuvo nuevas manifestaciones. Hacia 1982, México se había transformado, pero tenía nuevos problemas por resolver. Un dato interesante. El 26 de julio de 1920, al enterarse de que el presidente Adolfo de la Huerta había llegado a un acuerdo con el general Francisco Villa para que él y sus hombres dejaran las armas y ya no combatieran al gobierno, el general Álvaro Obregón expresó así su desacuerdo. Soy de la opinión de que no hay ninguna autoridad por alta que sea su investidura que tenga el derecho a celebrar con Villa un convenio que cancele su pasado y que incapacite a los tribunales de la actualidad y del futuro para exigirle responsabilidades. Tres años después, siendo presidente Obregón, Villa fue asesinado junto con varios de sus hombres. Industria, actividad económica que mediante el uso de materias naturales produce mercancías o bienes materiales. Por ejemplo, la industria textil utiliza algodón y fibras naturales para producir telas, hilos, sábanas, mantas y ropa. En la segunda década del siglo XX se fundó la primera radiodifusora en México, lo que marcó el inicio de una era de modernización en el país. Gracias. 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 Gracias.